Muchas gracias a Emma Cunde por contar conmigo para estas jornadas y por desarrollar este tipo de actividades de colaboración entre administraciones que al final la administración estamos precisamente para esto, para decir lo que hacemos, para cambiar las cosas, para compartir buenas prácticas, cambiar las cosas que se hacen mal o que son insuficientes y para crecer todos juntos. Y la mejor forma es que todas las patas de las relaciones laborales estemos en conjunto. Así que muchas gracias. Lo que yo voy a plantear aquí es posiblemente la gran mayoría de las cuestiones que planteé son cosas que a todas os sonarán. Cuando se enfoca la prevención de la violencia y la acusión del trabajo, el enfoque son básicamente los puntos o el esquema a seguir son básicamente cuatro. En primer lugar, siempre es necesario recordar el marco legal de donde partimos, cuáles son los derechos que están reconocidos, derechos que todos y todas conocéis, así que básicamente pasaré por ellos lo más rápido posible. Junto al marco legal es necesario también tener en cuenta los distintos conceptos o las definiciones que existen en la ley y no solo en la ley, también en la doctrina, en la jurisprudencia, en distintos criterios técnicos de organismos especializados sobre los conceptos de acoso, acoso laboral, voy a hablar de él también, y acoso discriminatorio por razón de sexo o acoso sexual. A nivel conceptual, supongo que ya todos sabéis que estamos hablando de un tema especialmente complejo y donde puede llegar a plantearse los primeros problemas ya de partida, cuando hablamos de los conceptos y las distintas confusiones que puede llegar a generar. El tercer punto sería plantear las obligaciones de las empresas sobre el que ha desarrollado principalmente mi compañera, Carmen Mañas, mi compañera del grupo técnico, y hablar del protocolo, que básicamente lo ha desarrollado ella, y las distintas otras medidas que tiene la empresa y las distintas obligaciones que tiene la empresa en materia de igualdad y no discriminación. Y finalmente, y esta es la parte más relevante o la que creo que puedo aportar más, voy a hacer referencia a la actuación de la inspección de trabajo. ¿Qué hace la inspección de trabajo? ¿Cuál es la actuación administrativa para la fiscalización de las situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo? ¿Qué hacemos? ¿Qué instrumentos utilizamos? ¿Qué se analiza dentro de las empresas? ¿Y cuáles son las buenas prácticas y también las deficiencias que hemos ido detectando en el desarrollo de nuestra actuación? Al final de la exposición, si todavía estáis con ganas, os plantearé una serie de casos para que digáis qué es lo que consideráis. Igual que Carmen, porque he visto que ha funcionado muy bien, podéis interrumpirme en cualquier momento. Si tenéis alguna clase de pregunta, podéis hacerla sobre la marcha, porque muchas veces las preguntas luego se diluyen y no se hacen. Vale. Esto es básicamente lo que os acabo de comentar, el esquema que vamos a seguir. El marco legal básico ya lo conocéis. Solamente un apunte principal. Tenemos derechos a nivel internacional, por supuesto, que están reconocidos en normas internacionales, pero fundamentalmente los que se manejan en el día a día de la actuación de la inspección de trabajo son normativa de la Unión Europea, las directivas que están aquí, sobre distintas actuaciones en materia de eliminar o actuar en contra de la discriminación por los distintos motivos previstos en el ordenamiento jurídico y, principalmente, la última, la Directiva 2006-54 de la Comunidad Europea, en materia de igualdad, que es una refundición de todas las directivas anteriores, bueno, junto con otras directivas más en materia de seguridad y salud, pero fundamentalmente esta es la directiva principal, que en su momento, y todavía ahora, seguimos aplicando en nuestras actuaciones inspectoras. Y junto a ella está la legislación española, que es importante recordar, y esto yo creo que no se suele hacer tanto hincapié en ello, pero debería hacerse, que la lectura conjunta del artículo 9.2 y del 14 de la Constitución española, que todos de sobra manejáis, dice que todos somos iguales ante la ley, que tiene que garantizarse la no discriminación por razón de sexo, pero que también los poderes públicos, y aquí estamos representados, administraciones de distintos poderes públicos, están obligados a promover que esta igualdad sea real y efectiva. Es una obligación directa que muchas veces no está desarrollada como debería y que se recuerda constantemente cuando hablamos de igualdad real y efectiva, pero que muchas veces no acaba de concretarse. La tercera pata, por así decirlo, de la igualdad a nivel constitucional es que los poderes públicos estamos obligados a garantizar la igualdad, que la igualdad sea real y efectiva, y a garantizar todo esto. Y en definitiva esta es la base para que actúe la inspección de trabajo. Solamente esto, que ya lo sabéis, pero bueno, simplemente es un apunte. Como todos también sabéis, cuando enfocamos la igualdad, hay un doble derecho, perdón, una doble perspectiva. Se puede enfocar el acoso y la violencia en el trabajo en general, sin hacer referencia específica al acoso discriminatorio, como un derecho fundamental, que es el enfoque que empleamos desde el Grupo Técnico de Acoso, como un derecho fundamental laboral vinculado a la dignidad de la persona y también desde el punto de la prevención de riesgos laborales. El enfoque que compartimos es, estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de un derecho que tiene su raíz en la Constitución Española y en las directivas europeas, y este derecho o estas conductas tienen una manifestación pluridisciplinar. Puede llegar a afectar a derechos laborales, pero también puede afectar a la seguridad y salud en el trabajo. Por eso el enfoque tiene que desarrollarse de manera conjunta y en definitiva es lo que dice la ley, que tenemos que enfocar la protección de la igualdad y la no discriminación por razón de sexo y el acoso sexual con esta doble perspectiva. Estamos hablando de un derecho que tendrá múltiples consecuencias y una de ellas será desde el punto de vista de la prevención. Bueno, esto realmente es un recordatorio. También os he puesto aquí un recordatorio, pero de los distintos derechos que se reconocen desde el punto de vista laboral, tenemos el derecho a no ser discriminado, directo o indirectamente, el derecho a no ser acosado sexualmente o por razón de sexo, el derecho al respeto a la intimidad y a la consideración de vida, nuestra dignidad, y el derecho a que las disposiciones reglamentarias, las medidas de la empresa que sean contrarias o que incurran en alguna causa de discriminación sean consideradas nulas de pleno derecho. Estos son derechos laborales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Los digo porque es importante tener en cuenta el punto de partida y aunque todos lo sepamos, es importante también delimitar, porque cuando hablamos de derecho hablamos de todo un ordenamiento jurídico y hablamos de todo un procedimiento que se va a seguir. Y por lo tanto tenemos que tener muy claro y muy seguro cuáles son los derechos concretos con los que contamos. El derecho a no ser discriminado está, y el derecho a no ser acosado sexualmente y a no ser acosado por razón de sexo también está recogido tanto en el Estatuto como en la Ley Orgánica de Igualdad. Pero ya estaba recogido antes. Y el derecho a la nulidad de las disposiciones reglamentarias, en los convenios colectivos, contrarios a estas disposiciones. Desde el punto de vista de la prevención de riesgos, esto también lo sabéis, se puede enfocar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo desde esta perspectiva, desde la prevención de riesgos laborales, desde los riesgos laborales de naturaleza psicosocial, y se reconoce el derecho a que todos los riesgos estén evaluados, el derecho a la protección de los trabajadores especialmente sensibles, el derecho a que se adapte el trabajo de la persona y el derecho a la vigilancia de la salud. Todos estos conectan directamente con lo que estamos hablando del protocolo. Son derechos previstos a nivel preventivo, dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que seguramente todos manejáis, pero que son derechos que deben estar en el día a día de una actuación en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo. No solamente están todos los que ya manejamos de diario, que son los del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Igualdad, sino también toda la perspectiva preventiva que también está especificada. Esto era simplemente un mero recordatorio, pero bueno, para ponernos en situación. A nivel conceptual, ¿qué es lo que sucede? Desde la perspectiva de la inspección de trabajo, uno de los instrumentos que utilizamos en la inspección de trabajo es un criterio técnico, el 69-2009, que es un criterio para las actuaciones de la inspección frente al acoso y la violencia en el trabajo. En este criterio técnico se desarrollan los distintos conceptos. Se establece cuál es el tipo legal de la ley de infracciones y sanciones en la orden social, pero también se establecen conceptos, se definen los distintos conceptos. Y el esquema que sigue el criterio técnico 69-2009, que en definitiva es el que vamos a utilizar junto con otros, pero bueno, es uno de los que utilizamos, es hablar de acoso laboral, bueno, antes que esto, define el acoso laboral, luego, a continuación, habla dentro del acoso laboral de una modalidad, que es el acoso discriminatorio, y dentro del acoso discriminatorio diferencia de los distintos motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico entre los que está el sexo. Y dentro de este acoso discriminatorio por razón de sexo está el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Este es el esquema que sigue el criterio técnico 69-2009 de la inspección de trabajo. A mi entender, es un esquema que puede llegar a inducir a error. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de acoso laboral, estamos hablando de una... bueno, este criterio técnico incorpora una serie de definiciones. Sabéis que todas estas conductas que os acabo de enumerar están previstas dentro... están definidas, están definidas legalmente. El acoso laboral no está definido legalmente. Es una definición, o por lo menos la que se maneja dentro de este criterio técnico, es una definición que se deriva de una nota técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. El concepto que da Lehmann, la nota técnica de prevención 476 del Instituto, define el acoso laboral como la situación en que una persona o en raras ocasiones un grupo de personas ejerce una violencia psicológica extrema contra otra creando un entorno intimidatorio, humillante. Bueno, esta definición es una definición que viene que no está prevista en la ley, al menos en la ley estatal, no está definida. Y esto, el criterio técnico la incorpora, esta definición, y dice que el acoso laboral puede ser una manifestación de dos posibilidades, un abuso de poder a autoridad o un trato vejatorio. El abuso de poder sería una desviación de poder, es decir, yo mando intermedio, me lo invento, ejerzo mi poder de dirección desviándome de los procedimientos establecidos para causar, con el fin o con el propósito o con la consecuencia, de causar un daño específico a una persona. El punto de partida o bien desarrollo un trato vejatorio insultándole, menospreciándole, desarrollando una actuación humillante y ofensiva. El criterio técnico de la inspección prevé el acoso laboral y habla de abuso de poder y de trato vejatorio, de las dos modalidades. ¿Cuál es el problema de incluir dentro de este concepto el acoso discriminatorio, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo? Dentro de este concepto. Que no responden a la misma naturaleza. Cuando hablamos, o por lo menos esa es la perspectiva que la mayor parte nosotras adoptamos. Cuando hablamos de acoso laboral, de lo que estamos hablando es de una conducta que se está desviando de lo que es lo correcto. Se da por hecho, en definitiva, que tenemos un ordenamiento jurídico correcto, previamente preestablecido, completo, del que hay una serie de normas internas o externas dentro de la empresa, de las que una persona, un mando jerárquico normalmente, o bien un compañero o con especial poder dentro de la empresa, se está desviando. Estamos hablando de un ordenamiento jurídico previamente establecido, más o menos correcto, del que alguien se desvía. Esa es la naturaleza del acoso laboral, por resumir. ¿Vale? Pero cuando hablamos de acoso discriminatorio, de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de unas desigualdades estructurales que se han integrado dentro de una estructura laboral, que se han integrado dentro del mercado de trabajo, que se han integrado dentro de la empresa, una serie de desigualdades que permiten que esta conducta se lleve a cabo. Esto es la esencia y con el acoso discriminatorio, y por eso es tan difícil de erradicar, lo que estamos cuestionando ya no es una conducta que también, ¿vale? Hay una conducta determinada de una persona que se ejercita inadecuadamente contra otra, ¿vale? Es verdad, estoy utilizando herramientas laborales, pero las estoy utilizando por un motivo muy concreto que conecta con toda una estructura preestablecida que ha integrado la sociedad. No sé si me estoy explicando, ¿sí? El acoso discriminatorio nos está cuestionando nuestro propio modelo de mercado de trabajo. Mientras que el acoso laboral por sí mismo, puede hacerlo, pero por sí mismo no lo hace. La definición no es esa. Con el acoso laboral yo estoy dentro de una estructura perfectamente correcta y estoy utilizándola en contra de una persona o estoy desviándome del sistema. Esta diferencia es muy importante tenerla en cuenta porque si integramos el acoso discriminatorio como una modalidad dentro del acoso laboral y dentro del moving, perdemos la perspectiva y estamos en cierto modo estamos aceptando toda la estructura que ha permitido que ese acoso discriminatorio se produzca. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque a nivel conceptual genera muchas dudas y genera el definir aquello a lo que nos estamos enfrentando determina al final cómo vamos a enfrentarnos a ello. y si tú estás dando por hecho que el ordenamiento es correcto y que una persona se está desviando de él cuestionas unas cosas pero si lo que estás diciendo es que esta persona se está aprovechando de una estructura social que se ha integrado dentro de la estructura laboral es más complicado pero el enfoque será distinto. Vale, yo esto lo digo porque es importante tenerlo en cuenta porque el criterio técnico que utilizamos en la inspección en el 69-2009 realmente cuando habla de acoso puede llegar a inducir a este error. Habla del acoso laboral habla de estos dos términos abuso de poder y trato vejatorio y luego integra el acoso discriminatorio como una modalidad parece que es como una modalidad más. Y bueno esto es lo que quería decir bueno básicamente no lo es ¿vale? El problema está aquí que conecta con el acoso discriminatorio conecta con la desigualdad estructural que se está perpetuando a nivel laboral. Sí, dime. Un momentito que te pasen el micrófono Paco Bueno, yo no sí, pero es que si no no se puede sí, sí, sí grabar aquí Sí, para ti Telma tiene conexión con una situación estructural social que entiendo que esa situación estructural es en la que la mujer de alguna manera es oprimida por el hombre bueno o está en condiciones de inferioridad o tiene que comportar determinados comportamientos por parte de su visión del acoso sexual y por razón de sexo no llevaría únicamente a que solo podría darse este tipo de acoso cuando la víctima es una mujer y el agresor un hombre porque de otra manera no la conexión con la desigualdad estructural no la ve el mercado de trabajo cuando se crea bueno esta es la perspectiva que yo que yo adopto bueno no me la invento realmente es por la que yo he decidido optar cuando el mercado laboral se crea se crea un modelo de trabajador hay un modelo de trabajador una persona normalmente con plena disponibilidad sin cargas familiares o si las tiene tiene alguien que se ocupe de ellas que tiene un desarrollo de un desarrollo laboral lineal sin especiales interrupciones y con unas necesidades vitales específicas y concretas se ha creado esto este modelo de trabajador dentro de este modelo de trabajador es más fácil que se integre un determinado tipo de personas normalmente hombres es verdad es más fácil que se integre porque vivimos en una sociedad en la que todavía existen por desgracia una serie de estereotipos que se nos atribuyen a hombres y se atribuyen a mujeres es más fácil que un hombre se integre dentro del modelo de buen trabajador por así decirlo es mucho más fácil pero no es el hecho en sí de ser hombre o el hecho en sí de ser mujer es el hecho de asumir son los estereotipos realmente y los estereotipos las actitudes o comportamientos propios de una mujer atribuidos tradicionalmente a una mujer pueden ser perfectamente asumidos por un hombre cuando se habla de un hombre puede ser perfectamente acosado sexualmente o puede ser objeto de acoso por razón de sexo por el hecho en este segundo caso por ejemplo por el hecho de ejercer derechos de conciliación de la vida familiar y laboral por el hecho de pedir una reducción de jornada y una concreción horaria puede puede ser objeto de esto lo importante no es el sexo de la persona que sí que no está indicador que sí que también lo es pero la esencia para calificar para actuar son los estereotipos vinculados a un sexo no el hecho que sea un hombre o una mujer necesariamente que los haga no sé si te estoy dando una respuesta más o menos sí a ver en principio y aparte que esto estoy retomando un tema que no es exactamente lo que me estás diciendo pero normalmente cuando hablamos de acoso sexual nos centramos en que la víctima es mujer entonces decimos sí pero los hombres también pueden ser objeto de acoso sexual sí sí posiblemente pero es que perdemos la perspectiva lo importante no es quién sea la víctima sino quién sea la persona que lleve a cabo la conducta quién es el acusador o la persona la persona acosadora lo digo en términos neutros quién es la persona que lleva a cabo esta conducta qué es lo que está haciendo puede ser una mujer que perpetúe roles masculinos puede ser lo normal es que sea un hombre es decir lo principal o lo que suele perderse de vista es que la persona que desarrolla la conducta suele ser hombre con independencia de que la víctima que mayoritariamente puede ser mujer pueda ser mujer u hombre lo importante son los roles los que se están ejercitando es lo que deberíamos tener en cuenta bueno sí bueno esto a nivel conceptual en principio sería es importante diferenciar porque si tenemos en cuenta esto cuando hablamos de acoso discriminatorio sexual acoso sexual o acoso por razón de sexo estamos hablando de otra cosa diferente ¿sí? de la desigualdad estructural que nos viene de serie y que se ha integrado dentro del mercado laboral y por lo tanto hablamos de conceptos como discriminación directa discriminación indirecta distintos conceptos de discriminación todos los conceptos que se han ido desarrollando por parte de la doctrina en la jurisprudencia a nivel legal y luego claro claro que sí que acabamos que acabamos confluyendo con el acoso laboral nadie se inventa nada el acoso laboral y el acoso discriminatorio por razón de sexo o el acoso sexual tienen patrones de conducta que pueden ser muy similares sí que lo son pero al final pero es importante tener en cuenta esta diferencia y por lo tanto cuando hablamos de discriminación cuando hablamos de acoso discriminatorio que es el sexual y por razón de sexo el punto de partida es el 9-2 de la constitución las directivas comunitarias la constitución española y los conceptos que se han ido integrando desde la jurisprudencia hasta bueno y la doctrina hasta nuestras leyes que están previstos en el artículo 6 la ley orgánica de igualdad todos lo sabéis pero no está de más repetirlo la discriminación directa por razón de sexo situación en que una persona sea haya sido pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra por razón de su sexo te despido por estar embarazada es el ejemplo discriminación indirecta por razón de sexo es una figura ligeramente compleja que luego haré un matiz si me da tiempo que es normas aparentemente neutras dirigidas por igual a todos los colectivos hombres mujeres da igual normas aparentemente neutras que sin embargo generan de hecho en la práctica una desigualdad una desigualdad por razón de sexo que un colectivo de hombres o de mujeres se encuentra en una situación inferior respecto al otro colectivo el caso por excelencia que se suele utilizar son los derechos de conciliación los derechos de conciliación son derechos dirigidos a las dos partes a empresas que también a los hombres y a las mujeres son derechos pero que son ejercidos abrumadoramente de manera mayoritaria por mujeres excedencias reducciones de jornada permisos todos los derechos principalmente de conciliación son ejercidos por mujeres ¿por qué? porque está integrado las tareas de cuidado dentro de los estereotipos tradicionalmente femeninos y entonces todas las medidas en materia todas las medidas discriminatorias o todas las medidas que tengan un impacto negativo en este colectivo en materia de derechos de conciliación serán discriminación indirecta ahora bien en materia de conciliación la discriminación indirecta debería ser superada y esto es algo que todavía bueno que ha desarrollado sobre todo la doctrina debería ser desarrollada por otros conceptos mucho más fáciles de entender porque estos conceptos los entendemos todos nosotros pero en el día a día la discriminación indirecta es difícil de explicar y difícil de interpretar dentro de una empresa yo soy empresa digo tengo una norma sobre derechos de conciliación y todas las personas que pues por ejemplo que ejerzan derechos que tengan una reducción de jornada verán reducido proporcionalmente bueno esto es un poco burro lo que voy a decir pero bueno verán reducido proporcionalmente un derecho específico a la promoción por ejemplo quizá esto sería una discriminación directa este ejemplo no es el mejor pero bueno no sé todo el impacto negativo que pudiera tener el ejercicio de derechos de conciliación se suele calificar como discriminación indirecta pero la realidad es que este concepto de discriminación indirecta debería ser superado por la transversalidad de género y por la idea de integrar en el día a día de nuestra jornada del mercado laboral todos los estereotipos la lucha contra todos los estereotipos masculinos o femeninos que en definitiva son los que subyacen debajo de esto si yo por el hecho de ejercer un derecho de conciliación por el hecho de pedir una reducción de jornada veré yo que sé tendré unas consecuencias negativas realmente estas consecuencias negativas son debido a que yo estoy ejerciendo tareas de cuidado no a que pertenezca al y por lo tanto son debidas al género a los estereotipos vinculados a mi sexo a lo que se considera que tengo que hacer por el hecho de ser mujer desde esta perspectiva se supera la discriminación indirecta y se habla directamente de discriminación por razón de género directa es directa por razón de género no sé si entendéis el paso sí verdad es en vez de centrarnos en la estadística en las consecuencias de una medida aparentemente neutra sobre un colectivo realmente deberíamos centrarnos en que la medida en cuestión es el resultado de ejercer tareas de cuidado y si yo me estoy viendo en una situación desfavorable no es porque pertenezca al colectivo de mujeres sino por el hecho de que estoy ejerciendo un estoy actuando como mujer como lo que estereotipadamente es una mujer bueno es igual esto es es un concepto que en principio lo dice bueno es un conflicto que hay a nivel doctrinal pero que en principio lo que dice la ley es esto hay discriminación directa me discriminan porque estoy embarazada me despiden porque estoy embarazada y hay una discriminación indirecta yo ejerzo unos derechos que tiene todo el mundo y recibo una consecuencia negativa por ejemplo el derecho a la conciliación esto es lo que dice la ley pero lo que debería hacer la ley sería superar esta dicotomía y hablar de todo esto que estamos hablando transversalidad de género transversalidad estereotipos etcétera estos conceptos tienen que estar dentro de un protocolo y muchas veces en algunos no están porque la mayor parte de los protocolos dicen bueno vamos a hacer un protocolo para todo que este es otro tema protocolo para el acoso laboral protocolo para el acoso de todas las modalidades para los conflictos hasta llegar hasta el acoso sexual y por razón de sexo tengo un protocolo para todo e incorporo una lista de conceptos pero no separo en relación al acoso discriminatorio por razón de sexo cuál es el origen no se hace referencia normalmente a estos conceptos de discriminación directa e indirecta bueno esto es lo que sabía lo que comentamos antes sobre la discriminación múltiple es importante que en un protocolo se incorpore un concepto que es la discriminación múltiple que es bueno un poco lo hablamos ya es tiene lugar ha sido desarrollado por estos por la doctrina por Timo Macconen y Pink Kimberley Crenshaw lo pronuncian fatal que hace referencia a personas en las que confluyen varias causas de discriminación la discriminación múltiple debería estar incluida dentro de los protocolos como concepto para dar indicadores de los posibles sectores que pudieran llegar a generar alguna clase de bueno de de mayor riesgo indicadores de mayor riesgo el caso que había comentado vuestro compañero aquí sobre el tema sobre empresas en donde hay un porcentaje importante de discapacidad de discapacidad mental ¿verdad? de discapacidad de los mentales por ejemplo si hay un protocolo aquí esto quizá no poniendo como concepto de discriminación múltiple pero si debería estar incluido o debería estar bueno supongo que ya estará dentro de la mente de quien desarrolla el protocolo y quien lo lleva a aplicar no todas las personas estamos en la misma situación ni en el mismo punto de partida y por lo tanto la ley tiene que prever esta situación y tener en cuenta que cuando en nosotros concurren varias causas de discriminación podemos llegar a reducir bastante el punto de partida en el que nos encontramos y tiene un efecto superior a la suma de los efectos dando lugar y esto lo ha desarrollado la doctrina y hay informes al respecto que dicen que cuando una persona concurre sobre todo mujeres claro discriminación múltiple varias causas la discriminación hay un mayor riesgo de acoso y de acoso sexual particularmente y puede llegar a provocar riesgo de exclusión social esto es importante tenerlo en cuenta en el protocolo o por lo menos manejarlo y este es el artículo el informe que os había comentado también el consejo económico y social de las naciones unidas ha hecho un reconocimiento de la discriminación múltiple ya en el 2006 posteriormente ha habido muchos muchos informes muchos estudios sobre este concepto y hace referencia a esto que existen mujeres se centran las mujeres claro más vulnerables que otras en donde puedan concurrir varias causas de discriminación y es más susceptible que sean víctimas de acoso sexual o acoso por razón de sexo es especialmente importante y esto es desviarme un poco del tema pero es especialmente importante el tema de las empleadas domésticas a efectos de la actuación de la inspección de trabajo sabéis que la inspección de trabajo no puede entrar dentro del domicilio bueno no puede entrar de inicio bueno podemos entrar en todos los centros de trabajo sin previo aviso y en cualquier momento del día y de la noche sin embargo no podemos entrar en los domicilios particulares porque hay un derecho fundamental que es el derecho a la intimidad y a la bueno a la intimidad personal el derecho a la protección de tu entorno familiar las empleadas domésticas es un sector donde el índice de posible riesgo de acoso de acoso sexual es especialmente elevado sin embargo en el domicilio particular la inspección de trabajo solamente puede entrar si hay una autorización judicial lo dejo ahí porque da para mucho el tema pero os lo dejo ahí para que penséis sobre este colectivo en particular y sobre muchos otros bueno la prostitución bueno lesbianas y trasexuales y esto ya está un poco más encauzado pero también puede llegar a generar más una situación más conflictiva pero trabajadores migrantes refugiadas según que colectivos que pueden ser más víctimas de acoso de acoso sexual y por razón de sexo en los que concurren claramente causas de discriminación múltiple hay especiales dificultades incluso para el desarrollo de la actuación administrativa y os he puesto este ejemplo de las trabajadoras domésticas para que lo veáis las trabajadoras domésticas está el problema este de la entrada en el domicilio pero muchos otros y seguramente ahora se os pueden ocurrir muchas otras situaciones lo que quiero decir con esto que es que al tener incluir este concepto de la discriminación múltiple dentro de nuestros protocolos estamos dándonos cuenta de que el protocolo o que bueno o la ley no solo y la ley también porque esto es no llega a donde bueno que está limitada como todo que está limitada hay una serie de ámbitos a los que no se llega y es importante tenerlo en cuenta no para frustrarse sino bueno que también pero para poder adoptar medidas de compensación el estar formado y saber en un protocolo que es la discriminación múltiple que colectivos pueden llegar a ser especialmente pueden estar más vulnerados el tener en cuenta todo esto te permite o no pero te puede permitir primero verlo y luego adoptar medidas que lo compensen no sé si serían estarían incluidas dentro del concepto de medidas de acción positiva pero podría ser esto es importante tenerlo en cuenta bueno vale muy bien una vez que mantenemos en cuenta el origen de donde viene el acoso discriminatorio que no es una modalidad más de acoso laboral sino que tiene su propia naturaleza y paralela posiblemente al acoso laboral pero que tiene una naturaleza distinta y un origen distinto tenemos que tener en cuenta y es necesario incluir los conceptos que están previstos dentro de la ley la ley orgánica de igualdad define el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y previamente la ley 62 barra 2003 hacía referencia al acoso discriminatorio que es lo que hemos dicho que está aquí vale se entiende por acoso toda conducta no deseada relacionada con el origen racial étnico religión, convicciones discapacidad, edad u orientación sexual de una persona que tenga como esto es lo que se repite en todos los casos objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio humillante u ofensivo es una integra la definición de las directivas comunitarias y dentro y se considera en todo caso discriminatorio es sexual y por razón de sexo esto es importante bueno esto que expongo ahora no pero esto que os acabo de decir bueno también pero esto que os acabo de decir es importante es importante que esto lo ponga el propio protocolo no va a dedicar más de una o dos páginas a esto porque es importante que se lea y que se sepa cuál es el punto de partida así bueno se ha puesto aquí esto lo del acoso discriminatorio bueno ¿qué se entiende por acoso por razón de sexo en el artículo 7 de la ley orgánica de igualdad? cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio grande u ofensivo parece más o menos evidente es aquí donde hay el mayor lío y se hace un lío monumental todo el mundo primero porque bueno ya ha pasado tiempo desde la elaboración de la ley orgánica de igualdad y el acoso discriminatorio por razón de sexo no se maneja especialmente dentro de los protocolos es la coletilla que está dentro de todos los protocolos y esto es lo que yo he detectado en el día a día de mi actuación inspectora que es bueno es limitada pero es la que es bueno he llegado a donde he llegado dentro del ámbito de Cataluña se comprueba que los protocolos hacen referencia a acoso sexual y por razón de sexo pero en definitiva están encaminados al acoso sexual en la práctica la gran mayoría de los protocolos se centran en conductas de acoso sexual y el acoso discriminatorio por razón de sexo suele brillar por su ausencia porque la mayor parte de nosotros tenemos que pensárnoslo bien para saber cómo definimos yo incluida a veces tienes que pensarte bien según qué conducta puede ser calificada como acoso discriminatorio por razón de sexo impedir una reducción de jornada es uno de los casos que os voy a poner aquí pero os lo voy a hacer hago la pregunta ya para que lo vayáis pensando y para que deis una respuesta impedir una reducción de jornada a una persona de manera reiterada después de haber tenido un hijo e impedirle la concreción horaria y luego después decirle que ese tipo de conductas es inadecuada dentro de la estructura empresarial y que no pueden llevarse a cabo eso que es es una discriminación o es un acoso discriminatorio por razón de sexo tiene que activarse el protocolo en principio sí o no porque esto es una pregunta para plantear realmente el acoso discriminatorio por razón de sexo el acoso sexual tiene su naturaleza y es una conducta de naturaleza sexual que está definida dentro de la ley y ahora vamos a ello y el acoso discriminatorio por razón de sexo en definitiva es el paso siguiente a la discriminación por razón de sexo nadie duda y todos tenemos clarísimo que una discriminación por razón de sexo es un trato desfavorable pues normalmente a una mujer pero también puede ser a un hombre por el hecho de ejercer tareas estereotipadamente femeninas pues por reducir mi jornada para cuidar a mi hijo por ir al médico para acompañar a mi hijo al pediatra por lo que sea por excedencias ahora solamente tengo en la cabeza temas de conciliación pero bueno por muchísimas otras cuestiones todo lo que se nos pueda ocurrir es muy fácil bueno es muy fácil tenemos todos más la cabeza bien estructurada para entender que es discriminación por razón de sexo pero el paso siguiente es decir una conducta comportamiento realizado con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad de una persona y crear un entorno intimidatorio a degradante y ofensivo muchas veces cuando hablamos de discriminación por razón de sexo que no sea el acoso sexual no hacemos el paso siguiente de calificar la conducta como acoso todos eh todos los que estamos integrando dentro de las distintas patas laborales sindicatos administración empresas todos y realmente estarían integradas todas si se o podrían estarlo esto es uno de los casos que os he puesto para que lo planteemos pero realmente esto esto que os acabo de decir para qué es para decir que entonces prácticamente siempre deberíamos activar el protocolo sí 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 porque igual no hay necesidad de de enfocarlo desde un protocolo de acoso sino simplemente siendo una situación tan clara de desigualdad o de acto discriminatorio bastaría activarlo por esa vía para detenerlo y anularlo bueno perdón la expresión sería más que activar va a seguir más allá incluso él va a estar a pensar en un enfoque con el que yo todavía no le había dado ninguna vuelta pero que supongo que ya se habrá iniciado el tema doctrinal que pueda ser el compliance de las empresas y la responsabilidad penal de la propia empresa ante sus propios comportamientos bueno eso no me voy a meter en ese jardín pero parece interesante bueno es sí es que hay veces a lo que obliga la ley el artículo 48 de la ley orgánica de igualdad es bueno a una serie de cuestiones y entre ellas arbitrar procedimientos para quejas o reclamaciones por acoso sexual y por acoso por razón de sexo bueno en principio no es bueno el protocolo cuando hacemos activar el protocolo el protocolo muchas veces puede ser investigar directamente que es lo que ha pasado muchas veces se puede solucionar así y a veces es un caso muy claro como el que os acabo de comentar pero otras veces no lo es tanto conductas habituales con las que nos encontramos en las inspecciones me reincorporo de mi maternidad pido una reducción de jornada una concreción horaria y a continuación me empiezan a hacer la vida imposible ¿esto qué es? si se constata todo esto realmente entraría dentro del concepto de acoso discriminatorio por razón de sexo ¿no? si se constata podría serlo pero no se activa el protocolo para estas cosas y esto es un defecto de todos todos tenemos nuestra parte de responsabilidad pero bueno no sé si ¿querías decir algo Paco? ¿te he visto donde es así? ¿quién? ah bueno y luego sí tenemos la conducta del 7-1 de la Río Orgánica de Igualdad que dice que constituye acoso sexual cualquier comportamiento por valor físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la persona en particular cuando se crea un entorno intimidatorio agrediente y ofensivo vale aquí es exactamente lo mismo pero la diferencia es que es una conducta que tiene el propósito o bien tiene el efecto de generar bueno atentar contra la dignidad y crear el entorno inadecuado y es una y la diferencia está en la calificación de la conducta conducta de naturaleza sexual frente a conducta discriminatoria por razón de sexo esta es más fácil de calificar y dentro del acoso sexual está el bueno estos conceptos ya lo sabéis pero bueno es el acoso vertical solicito favores de naturaleza sexual a cambio de promocionarte dentro de la empresa a cambio de hacerte un contrato indefinido a cambio de favores de lo que fue naturaleza laboral del tipo que fuera que es aprovechar la superioridad bien jerárquica bien bueno una superioridad de facto que pueda tener una persona dentro de su entorno laboral a veces una persona bien considerada aunque sea simplemente un compañero que tenga una especial ascendencia dentro de la empresa puede llegar a generar esto y luego también está esta es otra conducta que también muchas veces puede llegar a generar conflicto a la hora de definirla dentro de la empresa que es el acoso ambiental crear un entorno intimidatorio humillante y ofensivo de naturaleza sexual pero que no está dirigido directamente hacia ninguna persona esto es una definición que bueno no es así exactamente la definición pero básicamente es esto crear un entorno intimidatorio humillante y ofensivo de naturaleza sexual que no está dirigido directamente hacia mí o hacia cualquiera sino que tiene una dimensión colectiva el ejemplo es pósters pornográficos o comentarios de naturaleza sexual chistes de contenido sexual no dirigidos hacia nadie sino en general crear un entorno de naturaleza sexual no aceptado por nadie este concepto el acoso ambiental en ocasiones a las empresas les cuesta identificarlo como una responsabilidad propia sobre todo cuando no hay una persona directa cuando no hay una persona hacia la que va dirigida una persona individual hacia la que va dirigida esta situación cuando se trata de una conducta generalizada muchas ocasiones lo que se hace es enfocar esta situación desde la perspectiva de los riesgos psicosociales se enfoca la situación como crear un entorno inadecuado por parte del mando por parte del superior jerárquico etcétera y aquí pues se plantean también problemas de cómo gestionar esto tengo que activar el protocolo porque el mando intermedio empiece a desarrollar chistes haga chistes sobre de naturaleza chistes verdes o haga yo que sé o porque estamos en un taller del metal en donde la administrativa todas las bueno todas las administrativas mujeres cuando pasan por el taller donde están todos hombres hay les desagrada ver los carteles de no sé los calendarios pornográficos que pueden llegar a estar colgados te voy a activar el protocolo por esto o tengo que activar o gestionar esto como un clima laboral evaluación de riesgos laborales al final llegamos al mismo sitio es verdad y no genera tanta complicación porque en la práctica lo que importa es evaluarlo pero sí, sí, claro puedo hacerte una pregunta perdona es que no entiendo que tiene que ir dirigido a nadie en específico pero si es que el más claro es el que va dirigido a una persona es decir creo que el concepto de que no va dirigido contra nadie bien, eso es acoso ambiental también pero no tiene que darse esa condición para que haya acoso ambiental es decir el que va dirigido contra una persona específica es más acoso ambiental que el que va dirigido a una colectividad sin determinar es decir la típica persona que pasa todas las mañanas y le echas piropos por ejemplo está dirigido contra una persona específica bueno, sí no entendía muy bien si había algún otro matiz bueno, el matiz es que se pueda entender el matiz se refiere sobre todo a cómo calificamos esa conducta cuando tenemos una conducta de una persona que es generalizada esto entra dentro del concepto de acoso sexual o estamos hablando de una conducta inadecuada de un mando que debe gestionarse desde el punto de vista de los riesgos psicosociales el acoso laboral del acoso por razón de sexo a fin de cuentas el acoso por razón de sexo es un acoso laboral especialmente cualificado porque es el sexo de la persona el determinante de ello pero es que entonces me quedan sin resolver 400.000 temas entiendo lo que quiere decir es decir que hay una perspectiva que está generada de discriminación real que está por encima de la ley y que supondría integrar todo eso el hecho de equipararlo al acoso laboral pero es que desde el punto de vista práctico nos estamos echando piedras a nuestro tejado porque tiene mucha más protección la tienes por las dos vías de derecho fundamental y del otro y me deja sin responder otra serie de temas es decir acoso por razón de raza somos racistas en qué tipo de acoso estamos y entonces tendremos que decir si es mujer lo calificamos como esto si es hombre acoso por razón ideológica soy marxista si eres mujer lo tenemos que canalizar por una vía no entiendo muy bien el lo puedo entender en el acceso al empleo por la mayor dificultad que han tenido las mujeres sobre todo en la brecha salarial que sí que está claro pues que procede de cuando la mujer se incorpora al mercado laboral y entonces tiene tareas menos valoradas que las del hombre y demás pero en el acoso yo creo que es incluso contraproducente hacer la distinción desde el punto de vista de la protección a ver el artículo 7 del área orgánica de igualdad lo que dice es que es acoso sexual o por razón de sexo ahí no puedes incluir el matiz de la etnia bueno puedes incluirlo siempre y cuando tengas también el acoso por razón de sexo el tema de la etnia la raza la nacionalidad la edad todas estas cuestiones no se pueden incluir por sí mismas solas y sin que estén vinculadas por el acoso por razón de sexo dentro de la definición del 7.2 y 3 de la ley orgánica de igualdad de la anterior definición para definirlas tendrían que estar dentro del acoso discriminatorio de la ley bueno el concepto este que estaba en otra ley pero no en la ley orgánica de igualdad y esto es desde mi perspectiva es un error también porque porque hace que se limite todo que sea necesario siempre encontrar bueno un error no es un poco limitado porque no se integra muchas veces pues la orientación sexual donde la incorporas si es un acoso discriminatorio por razón de orientación sexual puede incluir bueno esta podría incluirse dentro de la 7.2 puede ser y hay leyes específicas sobre esto vale no el acoso el acoso por razón de sexo no incluye específicamente para bueno la orientación sexual puedes meterla pero la etnia la nacionalidad el sindicato no está en el 7.2 exactamente por eso te lo digo es decir creo que es un es contraproducente el hecho de sacarla es un acoso laboral pero especialmente cualificado por el hecho de ser mujer de tu condición sexual o de lo que sea y tiene una doble protección el hecho de querer separarla yo creo que es tirarnos piedras contra nuestro tejado desde el punto de vista de la protección jurídica incluso bueno no tienes por qué sacarla lo que tienes que decir es estamos hablando de dos acosos en definitiva nadie se inventa nada estamos hablando de dos acosos uno tiene un origen diferente que el otro pero al final en la práctica se van a manifestar de la misma manera bueno de la misma manera o con matices pero más o menos es utilizar las herramientas laborales para tratar con el objetivo propósito de humillar crear un entorno intimidatorio humillante ofensivo etcétera pero lo que sí que es necesario tener en cuenta es que el origen de un acoso discriminatorio no es el mismo que el de un acoso laboral no por el hecho de perder la protección porque al final siempre acaban confluyendo pero sí para no perder de vista bueno lo que comentaba al principio cuando hablamos de un acoso laboral estamos hablando de una estamos hablando en definitiva de una estructura esto es más teórico lógicamente pero estamos hablando de una estructura que en cierto modo estamos autorizando estamos dando por buena un ordenamiento jurídico válido del que alguien se desvía y utiliza medios inadecuados utiliza las herramientas laborales para tratar inadecuadamente o generar lo que fuera sobre una persona para desarrollar un acoso mientras que un acoso discriminatorio su origen es distinto estamos en principio un acoso discriminatorio sea sexual o por razón de sexo no debe presuponer que el ordenamiento jurídico es correcto debería hacernos y esto es lo que dice la brecha salarial debería hacernos bueno analizar por supuesto ser prácticos e ir al tema que es lo que estás diciendo de que me parece que es lo correcto analizar la situación e investigarla pero luego debería permitirnos identificar qué es lo que ha sucedido aquí y de qué manera alguien ha utilizado herramientas laborales y la estructura empresarial se lo ha permitido ¿dónde está el error? y de esta manera podemos identificar a veces se consigue identificar la desigualdad estructural concreta de dónde ha venido todo esto en algunos de los casos que os he puesto al final bueno permite hacerlo y sirve pues había lo comento aquí también había una organización empresarial existía una bueno una estructura en donde la empresa daba al mando intermedio todo el poder bueno todo no pero una gran cantidad de poder laboral sobre sus subordinadas que eran la mayoría mujeres era una frutería de venta al por menor el mando intermedio desarrolló unas conductas inadecuadas porque se lo permitía esa estructura tenía un poder excesivo para puesto que tenía que no dejaba de ser de mero capatazo jefe intermedio lo que fuera pero tenía la estructura se lo permitía y bueno luego os explicaré porque el informe desarrollé tenía mucha cosa pero tú estás hablando un poco como de una impunidad y una tolerancia hacia ciertos comportamientos lo que podría ser un poco la cultura de esa empresa sí y esto y si tú la enfocas como un acoso laboral no cuestionas realmente que la estructura le permitía hacer esto estás diciendo tengo una estructura más o menos correcta que es la que me funciona dentro del ámbito organizativo investigo y concluyo que este ha utilizado inadecuadamente su poder pero a continuación lo que hago es pues despedirlo que es lo que pasó en este caso despedirlo pero coloco otra persona sin garantizar que previamente esta persona esté formada en igualdad por ejemplo no lo sé garantizar mecanismos de control para evitar establecer mecanismos que controlen al controlador no lo sé este tipo de cuestiones que sí posiblemente es un tema ligado a las condiciones de trabajo no a la a la condición no estoy muy de acuerdo pero bueno pero no yo bueno sí que es verdad que pero bueno en definitiva hay estructuras que sufren un estrés galopante incluso hasta el suicidio y también con los mandos intermedios no es que generen solo el tema de discriminación por razón de sexo es que generan otra serie de problemas laborales de todo tipo sí 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 no es una relación causa-efecto directa sino que pueden ser muchas sí a ver estoy hablando en general y cada caso no es el tema de la empresa esta francesa de comunicaciones que se suicidaron sí sí era lo mismo y no era un tema de discriminación es decir es que cuando una empresa tiene personas que generan ese una empresa enferma pues evidentemente se extiende a todo no solo a ese ámbito sí sí pero yo creo que aquí estamos hablando de lo que ocurre en empresas que en general son machistas porque vivimos en un entorno machista y eso claro genera un daño sobre en general las mujeres que son las que adoptan los roles que tradicionalmente hemos adoptado a la vez que algunos hombres que también adoptan esos roles tradicionalmente femeninos que permea todo entonces lo que tú estás diciendo pues sí ahí habría que ver pues si suicidan y quiénes se suicidan más los hombres pues porque los hombres tienen puestos más altos porque tienen más presión o sea no sé cómo decirte tendríamos que ver cuál es la causa y ver cómo responder a ello pero claro el acoso por razón de sexo o el acoso sexual es que afectan un noventa y tantos por ciento a las mujeres y es una manera que tienen en las empresas para doblegar a las mujeres y excluirlas de toma de decisiones de puestos de promoción y para tratarnos como menos objetos sexuales quiero decir que una empresa en la que tú tienes pósters en las que tú pasas y te dicen ese culito no sé qué o sea es una empresa que desde luego no ha llevado a cabo ningún tipo de reflexión de que sea apropiado o no apropiado ese tipo de conducta y es un caldo de cultivo para que decirte eso pues te vaya a suceder otro tipo de cosas entonces yo creo que uno de los grandes temas que tenemos que abordar en las empresas es todo el cambio de la cultura entonces que luego también hay otros aspectos culturales de los que tú estás hablando ciertamente y que son perniciosos para la salud y que deberían atajarse con un buen plan de prevención un análisis de riesgos psicosociales o de otro tipo y un buen plan también pero claro es que esta es una cuestión sistemática estructural que afecta a las mujeres de forma desproporcionada y es increíble el nivel de acoso sexual que hay en todas las empresas y que no se la flote con toda la repercusión para la salud además de económica que tiene para esas mujeres y para las familias para las empresas y para toda la sociedad es un coste que está sin medir que ahí es donde necesitaríamos muchísimas más medidas y recursos no sé si te he aclarado algo o no yo la verdad que de leyes no sé mucho pero creo que la cultura de las organizaciones si no la cambiamos estos protocolos no nos van a servir para mucho y no van a ser muy útiles en la aplicación tampoco yo quería me estaba recordando si me oye si me estaba recordando este debate al que hay muchas veces con el tema de la violencia que violencia hay entre hombres y hombres entre mujeres y mujeres entre hombres y mujeres pero al final como vivimos en una sociedad patriarcal con una serie de normas se decide establecer un tipo penal específico para la violencia de género y yo creo que en esto del acoso viene lo mismo seguramente habrá hombres acosados por muchas razones pero lo que se gusta con este tipo de protocolos yo creo que tendría que ser la defensa de la protección de las mujeres que son víctimas de acoso porque es una situación que se da mayoritariamente y se da en la sociedad entonces el intentar meterlo en un cajón en el que se den todos los acosos laborales que pueda haber como uno más yo creo que no no lo protege especialmente sino el individualizarlo puesto que es un caso reiterado y es sobre mujeres entonces este debate continuo de si los hombres sí si se mete todo en el mismo saco pues es que es un tema como un poco reiterativo que yo creo que no lleva a proteger especialmente casos que sabemos que se dañen en el que hay porcentaje elevadísimo no sé cuál es pero un porcentaje altísimo de quienes sufren acoso sexual son mujeres ¿sí? sí, bueno bueno esto esto son esto ya los conocéis todos seguramente es un estudio del Instituto de la Mujer sobre lo que se entiende por acoso leve grave y muy grave bueno y el acoso puede enfocarse también desde una perspectiva de riesgo psicosocial con la guía de actuación de la inspección de trabajo de riesgos psicosociales se hace referencia a tres factores el estrés la fatiga y la violencia en el trabajo y dentro de la violencia en el trabajo también hay un acuerdo marco europeo sobre violencia y acoso donde estaría integrado específicamente el acoso en todas sus modalidades y particularmente el acoso discriminatorio por razón de sexo hace referencia a todo esto de los conceptos ¿sí? bueno ¿qué es lo que el siguiente paso una vez superado el nivel conceptual es decir integrar todos los conceptos es necesario tener en cuenta cuáles son las obligaciones de la empresa sobre esto básicamente se ha centrado mi compañera así que yo únicamente voy a apuntar cuatro cosas el artículo 48 de la ley orgánica de igualdad dice las empresas están obligadas a promover condiciones que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo punto número uno dos las empresas tienen que arbitrar procedimientos para tramitar quejas y reclamaciones y luego el artículo 16 de la ley de prevención de riesgos laborales 31 barra 1995 en su apartado tercero dice que las empresas tienen que investigar todos los daños para la salud ¿sí? existen estas tres obligaciones principales prevenir establecer condiciones de trabajo que eviten las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo dos arbitrar procedimientos para resolver las quejas y reclamaciones que surjan y tres llevar a cabo una vigilancia de la salud de las personas y si en el resultado de esta vigilancia de la salud salen indicadores de acoso sexual o por razón de sexo esto no lo dice específicamente la ley pero se deduce habrá que investigar sobre ello estas son las obligaciones principales de la empresa y para llevar a cabo estas obligaciones la empresa tiene una serie de instrumentos que le habilita la ley uno de ellos son los protocolos que aquí realmente no voy a incidir más en lo que ha comentado ya Carmen son los protocolos que tienen que tener una parte preventiva y esta parte debería conectar pues con las medidas de igualdad y con los planes de igualdad tiene que hacer toda una serie de actuaciones de prevención en procesos de selección básicamente en ordenación adecuada del tiempo de trabajo bueno esto sí que es importante tenerlo en cuenta si la obligación de la empresa es una obligación preventiva del acoso sexual y el acoso por razón de sexo desde la perspectiva que os estoy comentando ahora tiene que atender a todas las causas de discriminación a la discriminación en general existente en la empresa es decir tiene que analizar y en mi opinión el protocolo está conectando con las medidas y los planes de igualdad tiene que analizar lo que dicen sus medidas o lo que haya diagnosticado el plan de igualdad y en definitiva tiene que conectar con todas las normas laborales en clave de género si tú tienes un protocolo para la prevención y el abordaje del acoso sexual y el acoso por razón de sexo la parte preventiva está configurada por muchas medidas declaraciones y códigos de conducta sensibilización formación etcétera etcétera pero también por medidas de prevención directas medidas de prevención más de actuar sobre la estructura organizativa de la empresa sobre las condiciones de trabajo y en definitiva un protocolo está conectando con las medidas y con los planes de igualdad si enfocamos la prevención en un sentido más amplio posible y por eso cuando yo entiendo bueno esto bueno yo no solo yo se entiende que las actuaciones empresariales de prevención del acoso deberían conectar pues también con esto con los procesos de selección y formación adecuados con la ordenación adecuada del tiempo de trabajo con sistemas de clasificación profesional con una vigilancia sanitaria preventiva etcétera etcétera con todo lo que ya sabemos de medidas y planes de igualdad y la gran mayoría de los protocolos esta parte no la suelen tener es difícil también de identificar porque realmente para identificar las casos con las medidas concretas donde hay que actuar para evitar el acoso sexual y por razón de sexo a veces es difícil de identificarlas pero bueno debería conectar el protocolo con estas medidas y planes de igualdad y también la empresa está obligada a tomar medidas de carácter corrector que es el procedimiento de investigación de los conflictos de tramitación de quejas investigar las causas de las bajas médicas cuando se producen estas circunstancias dentro de este entorno tenemos una queja relacionada con acoso sexual o acoso por razón de sexo y en estos casos puede ser que la baja médica sea calificada como enfermedad común la empresa tiene que investigar bueno esto ha generado ríos de tinta dentro de nuestro grupo técnico pero deberían plantearse una investigación de los daños para la salud producidos para estos trabajadores porque realmente si nos fijamos en el artículo 16.3 cuando dice la ley de prevención de riesgos laborales la ley 31 barra 195 cuando obliga a la empresa a investigar los daños para la salud no precisa mucho más que eso dice están obligadas las empresas a investigar los daños para la salud si además resulta que tenemos un daño para la salud producido dentro de un procedimiento de tramitación de quejas en materia de acoso sexual o por razón de sexo y resulta que la baja médica o el daño para la salud lo ha recibido la supuesta víctima sería importante tener en cuenta bueno cómo se puede articular esta investigación pero tendría habría que investigarlo como mínimo como mínimo esto sí y esto lo obliga la ley si se reincorpora la persona sí que debería después de una baja de larga duración estaría obligada a realizarse un reconocimiento médico pero bueno esto es importante desarrollarlo e investigar qué es lo que pasa con las bajas médicas sean del tipo que sea y de la calificación que sea cuando estas bajas las sufre la víctima dentro de un procedimiento de tramitación de quejas en principio la empresa está obligada a investigar las bajas médicas cuando arriban de un accidente de trabajo o enfermedad profesional cuando es un daño para la salud la única obligación ilegal que existe es cuando te reincorporas después de una baja de larga duración la empresa tiene la obligación de hacer una vigilancia de la salud bueno esto es un tema que ahí lo dejo para que me deis una respuesta a ver cómo se gestiona esto porque es bastante complicado de gestionar hasta qué punto está obligada la empresa a investigar una baja médica por enfermedad común de una supuesta víctima de acoso las medidas cautelares que se desarrolla la investigación ya se ha hablado yo no voy a plantear más es verdad que genera su problema con quién se adoptan las medidas cautelares qué tipo de medidas cautelares se adoptan etcétera bueno los instrumentos que ofrece la ley son básicamente tres en materia de acoso bueno está mal puesto es acoso sexual o por razón de sexo no es laboral el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo que tiene que tener todas y cada una de las empresas las medidas y planes de igualdad y las evaluaciones de riesgos psicosociales cada uno de estos tres instrumentos pueden llegar a enfocar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo desde cada uno desde su perspectiva no voy a entrar en el tema del protocolo porque ya lo ha comentado Carmen pero bueno recordar que es obligatorio para todas las empresas los planes y las medidas de igualdad vamos ya directos que me estoy comiendo el tiempo a la actuación de la inspección ¿sí? vale hasta aquí hay un marco legal unos distintos conceptos que tienen que estar dentro del protocolo y las distintas medidas o instrumentos que habilita la ley el protocolo las planes de igualdad y las evaluaciones de riesgos laborales de naturaleza psicosocial que enfocan la violencia y la acoso en el trabajo desde una perspectiva bueno de riesgo laboral y finalmente ¿qué hace la inspección? he puesto esto aquí para hacer un poco de autobombo de la inspección de trabajo la OIT y la Unión Europea recuerdan que la inspección es un instrumento clave para garantizar la paz social y para garantizar el cumplimiento de las normas laborales ¿qué hacemos desde la inspección de trabajo? bueno esto es un resumen básico las funciones principales que desarrollamos en la inspección en todas las inspecciones a nivel internacional son dos ¿sí? vigilancia el cumplimiento de las normas asistencia técnica o asesoramiento esto es lo que dice la OIT y lo que se desarrolla en la gran mayoría de las inspecciones a nivel internacional específicamente en España y en países de tradición en Francia y países de tradición francófona hay una tercera medida que es el arbitraje la conciliación y la mediación que ya entraremos en ello pero fundamentalmente las funciones que se desarrollan son vigilar el cumplimiento de las normas función fiscalizadora comprobar que en la empresa se han cumplido las normas en materia de acoso sexual o acoso por razón de sexo y dos llevar a cabo al hilo en el desarrollo de nuestras actuaciones inspectoras labores de asistencia técnica o asesoramiento actuamos siempre de oficio y este es un tema que plantea dudas y os lo pongo aquí para que el inicio de la actuación inspectora es siempre de oficio lo dice la ley 23 barra 2015 somos un órgano administrativo que nuestra función es velar por el servicio público velar por los intereses generales conecta directamente con el 103 de la constitución española ¿qué implica el inicio de oficio? que nuestra actuación se inicia por cuatro supuestos que es propia iniciativa petición de otros organismos denuncia o orden superior que normalmente son campañas pero fundamentalmente se plantea la duda sobre la denuncia si el inicio de oficio significa que la actuación de la inspección se inicia en el momento en el que recibe una comunicación sea por cualquiera de las cuatro vías que existen los cuatro supuestos que existen dan lugar al inicio de la actuación inspectora que se inicia y se impulsa de oficio ¿qué pasa cuando nos encontramos ante una denuncia de acoso sexual o acoso por razón de sexo en donde la persona en cuestión decide desistir? esto lo dejo para que lo penséis en principio deberíamos continuar porque el inicio y el impulso es de oficio y podemos perfectamente continuar por cualquiera de las otras vías previstas por ordenamiento jurídico si encontramos que existen indicios suficientes que el relato suficientemente se sostiene y deberíamos continuar con el desarrollo de la actuación inspectora aquí se plantea la duda con el problema que planteaba Carmen pero bueno ya os lo dejo para el final es una pregunta que si no la hacéis la voy a hacer yo a mí misma o a todos los que estáis aquí porque plantea la duda de qué debe hacerse y además el acoso sexual también debería también pasa lo mismo a nivel penal el acoso sexual bueno y la tipificación dentro de la administrativa también pasa exactamente igual cuando definimos un acoso sexual en principio el impulso es bueno es una acción pública bueno no me acuerdo cuál es la terminología bueno debería impulsarse en cualquier caso y debería investigarse en cualquier caso ¿sí? no depende no no dependería de la voluntad de la víctima no debería depender o sí ¿no? esto es un problema que podemos llegar a encontrarnos tenemos un relato más o menos fundamentado de una persona que ha denunciado y que en el momento en el que llega a la inspección le citamos por primera vez explica en qué consiste su situación le decimos le asesoramos le asistimos técnicamente le decimos a lo que se enfrenta qué es lo que se va a desarrollar se va a hacer una investigación dentro de la empresa las consecuencias podrán ser estas bueno se le enviará un informe bueno se le dice más o menos a lo que se pueda tener y decide pues dos o tres días más tarde mira que no que no quiero líos y que me voy de la empresa porque causaré baja voluntaria esto es un caso concreto que he tenido yo y es un ejemplo muy típico que podemos encontrarnos de manera habitual no solamente a nivel de la inspección sino también a nivel de la propia empresa dentro de la propia investigación pero el problema que se plantea dentro de la inspección es también este el inicio de las actuaciones se debe de hacer de oficio y puede llegar a chocar con esta situación hasta qué punto la voluntad de la víctima predomina por encima de lo que dice la ley bueno lo que dice la ley las previsiones legales bueno estos instrumentos son los que utilizamos el criterio técnico 69.2009 la instrucción 3 barra 2011 sobre actuaciones de inspección para vigilar empresas y la guía de actuación inspectora en factores psicosociales vale ¿qué medidas se pueden adoptar? bueno espera empezamos por aquí no creo que me he perdido aquí bueno la anterior ¿cómo se va la página anterior? aquí esta vale ¿cuáles son los principios básicos en materia de actuación? porque es mejor empezar aquí en principio cuando estamos hablando de derechos fundamentales esto es un principio procesal ¿vale? es procedimental y se aplica a vía judicial ¿sí? procedimiento judicial sin embargo también en el día a día de la actuación inspectora también se lleva a cabo bueno básicamente porque porque sí porque en la misma parte de nuestros informes estamos hablando de un procedimiento administrativo que posteriormente puede hacerse valer dentro de un procedimiento judicial y interesa que se ajuste a las previsiones establecidas y además porque bueno la inversión de la carga de la prueba debería aplicarse también a todos los procedimientos también al administrativo punto de partida si estamos hablando si lo que se plantea es un relato más o menos fundamentado en donde puede llegar a haber una vulneración de derechos fundamentales se invierte en la carga de la prueba la regla general a nivel procesal es que quien tiene que probar los hechos es la persona que los fomenta ¿sí? no me dan vacaciones y lo acredito mediante esta documentación X pero en caso de que yo lo que estoy diciendo es que me han acosado sexualmente o acosado por razón de sexo o soy objeto de alguna clase de discriminación prevista en el ordenamiento jurídico que afecta derechos fundamentales hago un relato fundamentado por supuesto aporto toda la documentación y todas las pruebas que me que considere oportuna pero le corresponde a la empresa probar que su comportamiento ha sido adecuado y conforme a derecho ¿sí? esto es lo que quiere decir la inversión de la carga de la prueba y el artículo donde está es en el 13.1 de la ley de igualdad que no está puesta ahí ¿vale? y en segundo lugar una vez hecho esta inversión de la carga de la prueba lo que tenemos la empresa lo que quiere decir es que la empresa tiene que probar en que consiste su comportamiento en que su actuación ha sido correcta ¿y de qué manera prueba que su actuación ha sido correcta? a través de este juicio de proporcionalidad la empresa tiene que probar que su comportamiento ha sido que la medida que ha adoptado le permite es susceptible de conseguir el objetivo propuesto es decir yo adopto esta medida para conseguir un fin X que normalmente es un fin organizativo empresarial es decir el juicio de idoneidad la medida que adopto me sirve para conseguir un fin esta medida tiene que ser necesaria ¿sí? no puede existir otra medida más moderada para conseguir este objetivo yo adopto una medida para conseguir un fin legítimo de mi empresa que es garantizar una máxima productividad y esta medida consiste en despedir por ejemplo a una persona bueno no sé si lo puede llegar a superar este juicio pero pongamos por ejemplo en despedir a una persona con reducción en no promocionar perdón a una persona con reducción de jornada porque para el puesto en cuestión mi estructura organizativa no permite una jornada a tiempo parcial pero el segundo juicio que se tiene que adoptar es ver si esta medida es necesaria si no hay otra medida menos dañina que pueda llegar a conseguir el mismo fin es decir si es la medida menos gravosa por así decirlo y finalmente es necesario superar un tercer juicio que es que con esta medida no ocasione daños a derechos fundamentales o a derechos de otras personas ¿sí? básicamente este es el juicio de proporcionalidad que está puesto aquí ¿vale? se repiten muchas sentencias del Tribunal Constitucional del Tribunal Supremo aquí os he puesto el fundamento jurídico sexto que está muy bien expresado aquí de la sentencia del Tribunal Supremo 31-20 barra 2011 aquí se dice que para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad es necesario que cumpla estos tres requisitos juicio de idoneidad que la medida sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto dos juicio de necesidad es decir que no exista otra medida más moderada para la consecución del propósito y tres que sea juicio de proporcionalidad en sentido estricto que sea ponderado equilibrada el día a día de una actuación inspectora será este en materia de discriminación claro o es este al menos en la inspección de Barcelona se invierte la carga de la prueba y a la empresa le corresponde probar que su comportamiento ha sido correcto y como lo prueba superando este juicio de proporcionalidad normalmente hay más matices pero básicamente estos son los principios básicos cuál es la práctica habitual de la inspección comparece el denunciante te explica la situación que sea y a continuación sobre el relato de hechos que lleva a cabo esta persona se desarrolla normalmente visita el centro a veces puede ser que no pero normalmente se visita el centro de trabajo centrando la actuación de la visita en las consecuencias que ha habido es decir yo he sido objeto de acoso por razón de sexo y este acoso consiste en no promociono no me dan vacaciones me lo estoy inventando no me dan según que permisos etcétera la actuación en visita deberá centrarse o enfocarse o por lo menos es lo que hacemos nosotros en las consecuencias es decir de qué manera cuál es el procedimiento de promoción ha promocionado usted quién promociona es lo que se pregunta a las personas cuáles son las vacaciones que existen cómo es el sistema de concesión de vacaciones en ocasiones se deniegan cuando se deniegan cómo se hace y todos los temas que se hayan planteado en visita se analizan allá en la comparecencia se analizan en la visita y luego ya así se cita a la empresa a testigos y a la persona supuestamente presuntamente acosada y ahí sí que se centra el tema o sí que centramos el tema en el caso concreto en el acoso concreto o en la persona concreta que se ha llevado a cabo sobre todo con la empresa vamos con los testigos pero con la empresa y con el supuesto acosador también se pide documentación todo lo que corresponda y se analiza y el resultado el resultado puede ser que se constaten cosas o que no la actuación de la inspección se centra sobre todo en el punto de partida es la ley de infracciones y sanciones en el orden social para poder determinar que una conducta es inadecuada es necesario que esa conducta entre dentro de la definición del tipo de la infracción administrativa y las infracciones que tenemos son básicamente bueno las que se pueden llegar a aplicar dentro de este ámbito suelen ser bueno puede haber varias pero suele ser el 811 es vulneración del 811 12 13 y 13 bis vale el artículo 8 está acceso a internet bueno si no las tengo aquí porque y así miramos la lisos porque esto cuando hay una actuación de la inspección de trabajo al final lo que le interesa a la empresa es saber a qué se enfrenta y cuál es su posible incumplimiento ¿no? en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo los posibles incumplimientos bueno hay varios ¿no? pero los posibles incumplimientos son básicamente los que os pongo aquí vaya pues tú vayas son infracciones muy graves en materia de relaciones laborales artículo se lee más o menos bueno el artículo 811 los actos del empresario que fueran contrarios al respeto y conservación de vida a la dignidad de los trabajadores aquí normalmente se deben estar incluidos todos los posibles acosos laborales o movings que se pueden llegar a constatar y también cuando no se prueba una conducta de acoso en la que no se prueba en este caso el móvil discriminatorio el apartado 12 sería aquí estarían incluidas las decisiones unilaterales de la empresa que implican discriminaciones directas e indirectas desfavorables por todos los motivos previstos en el ordenamiento jurídico y también por circunstancias de sexo orientación sexual que está también aquí y bueno básicamente esto por circunstancias de sexo o orientación sexual y también como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación la lectura de la LISOS dice lo que ha comentado mi compañero es verdad el acoso discriminatorio se incluye incluye dentro de estos del acoso el acoso por razón de sexo y existe esta situación con la que hay que bueno que es lo que pone pero con la que yo en principio no estoy de acuerdo pero bueno debería haber un tipo específico para esto pero bueno lo que hay es lo que hay y con esto es con lo que tenemos que jugar no está incluido el sexo no está incluido el género podría perfectamente incluirse dentro de circunstancias dentro de las decisiones laterales de la empresa vinculadas por circunstancias relacionadas con los estereotipos con el ejercicio de estereotipos vinculados a un sexo o a otro pero bueno y respecto a las definiciones especialmente importantes dentro de la LISOS y que hacen referencia a lo que se exige a las empresas están sobre todo las del 13 y 13 bis una de las cosas importantes que se plantea cuando se analiza una situación de acoso acoso sexual y acoso también por razón de sexo es quien es la persona responsable bueno aquí ya más o menos el avance está bastante evidente y todas las empresas saben que también responden pero existen dos personas diferentes esta quien lleva a cabo la conducta que puede ser el empresario puede serlo el empresario persona física pero también puede ser un trabajador la empresa responde a nivel administrativo por permitir que dentro de su estructura se produzca un acoso sexual da igual quien sea el sujeto activo de la misma y dentro del ámbito al que alcance su ámbito organizativo y esto es importante tenerlo en cuenta y es importante incluirlo dentro de la propia estructura del protocolo aquello que se persigue a nivel administrativo que es un acoso sexual que se produzca dentro del ámbito que alcanzan las facultades de dirección empresarial o bien un acoso por razón de los distintos motivos previstos en el reglamento jurídico cuando se produzca dentro del ámbito que alcanzan las facultades de dirección empresarial cualquiera que sea el sujeto activo del mismo y siempre que conocido por la empresa este no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo esto da para mucho yo ahora mismo solo lo estoy apuntando este tema sobre lo que se exige a nivel cuál es la actuación de la inspección es para hablar mucho más pero bueno en principio el punto de partida es este y es necesario tener en cuenta lo que dice la ley de infracciones y sanciones en el orden social que va más allá en este sentido de la ley orgánica de igualdad y precisa muy concretamente a qué se refiere y qué es lo que persigue la actuación de la inspección en el 13bis y en el 13 lo importante es que el acoso se produzca dentro bueno dice exactamente lo mismo que el 48 de la ley orgánica de igualdad pero lo dice mejor lo dice más claro dice que la empresa responde que dentro de su estructura se produzca una situación de acoso sexual cualquiera que sea el sujeto activo de la misma ámbito de aplicación del protocolo y en relación al acoso por razón de sexo introduce una particularidad que no está en el acoso sexual y que es que siempre que conocido por el empresario este no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo parece de la lectura de la ley de infracciones y sanciones en el orden social y yo lo apunto para que bueno deis una respuesta también a esto o digáis que pensáis en el acoso sexual no es necesario ni siquiera que la empresa haya conocido previamente la situación o por lo menos no lo parece no lo exige pero en el acoso por razón de sexo sí dice que la empresa tiene que haber conocido previamente esta situación y haya tenido que adoptar medidas para impedirlo bueno ahí me he perdido ¿dónde estoy? sí aquí vale así perfecto bueno los supuestos que os he puesto distintas bueno hay una pregunta ah sí claro es una pregunta que me ha surgido al hilo de lo que planteabas que quizá es más para Carmen o no sé pero igual me puedes ayudar antes no hemos hablado en el protocolo de si habéis definido un procedimiento de investigación dentro de la de la empresa o sea se dice habrá un procedimiento de investigación ocurre lo mismo en el protocolo de la comunidad de la nuestra y ahora claro viendo el procedimiento de actuación de la de la inspección de trabajo donde pues se puede hacer no se puede se debe hacer la inversión de la carga de la prueba en un procedimiento de investigación en la empresa ¿cómo habría que llevar a cabo ese procedimiento? ¿quién tiene que o cómo? ¿cómo? si lo habéis planteado si lo tenéis aquí no hay un elemento un instrumento elaborado que si procede la inversión de la la pregunta es si procede la inversión de la carga de la prueba a nivel interno eso es la pregunta en concreto es si tenéis si habéis hecho un instrumento un procedimiento de investigación si lo tenéis planteado dentro de ese protocolo el protocolo establece que habrá un procedimiento de investigación si dice cómo qué pasos habrá que dar y qué pruebas cómo tendrá que recabar las pruebas etcétera y si ahí se plantearía la inversión de la carga de la prueba a ver la inversión de la carga de la prueba es un principio procesal lo que pasa es que este principio se extiende a la actuación bueno se extiende si lo extendemos a la actuación de la inspección de trabajo en definitiva el informe porque el informe de las actuaciones de la inspección de trabajo si llegan a vía judicial tendrán que ajustarse a este tipo de previsiones básicamente y bueno se extiende allá que se extienda entiendo que también debería extenderse a la actuación a la actuación interna pero yo creo que la lectura del artículo 13 de la ley orgánica de igualdad bueno no se puede exige que se lleve a cabo que la investigación sea siempre que sea que el principio que la inversión de la carga de la prueba sea siempre que se puedan ver afectados derechos fundamentales y a todos los niveles de investigación yo en principio creo que la empresa debería hacerlo la inversión de la carga de la prueba no quiere decir más que la empresa pruebe que su conducta ha sido correcta lo que pasa es que es un poco complicado de gestionar porque es la propia empresa la que se invierte la carga de la prueba para probar que eso bueno en principio lo que lo que procede es hay un relato este relato afecta teóricamente a derechos fundamentales y por lo tanto a nivel externo es decir en inspección la empresa tiene que probar que esto ha sido correcto ¿cómo lo prueba? pues haciendo una investigación de un protocolo investigando preguntando tiene el relato partiendo como punto de partida el relato de la trabajadora bueno de la persona trabajadora y teniendo en cuenta todas las cosas que dice y sobre ese relato pues tiene que probar o desmontar lo que ha ido diciendo esta trabajadora yo creo que debería ser así lo que pasa es que en la práctica no suele ser simplemente bueno o si a veces se hace así nunca me había planteado si la inversión de la carga de la prueba se tiene que aplicar a nivel interno la pregunta yo creo que si queréis os comento un poco como surge la inversión de la carga de la prueba porque es de la de la jurisprudencia comunitaria es que muy pronto se dan cuenta que en los países de derecho romano como es el nuestro el principio de igualdad de sexo puede quedar totalmente vacío por la carga de la prueba frente a los anglosajones que son más consuetudinarios y dicen vale en nuestros derechos rige el principio de presunción de inocencia totalmente entonces es la otra parte quien tiene que probar que ha existido algo y en temas como el acceso al empleo es imposible de probar como pruebo yo si he ido a presentarme a un puesto de trabajo que he sido discriminado no tengo pruebas en los temas de acoso tampoco porque normalmente el acoso sexual pues se produce sin testigos y entonces el tribunal de justicia dice bueno vamos a hacer una cosa vamos a invertir la carga de la prueba entonces siempre que existan no pero no absoluta porque entonces es una prueba diabólica tanto en un caso como en el otro es decir yo te acuso a ti de que me has robado y eres tú quien tienes que decir que no me has robado es imposible es una prueba diabólica entonces que es lo que hacen dicen vale pues para los procesos judiciales siempre que exista cualquier tipo de indicio se invierte la carga de la prueba intentamos en el año 2007 que esta carga de inversión de la carga de la prueba se extendiera también a los procedimientos de la administración y de la inspección de trabajo y nos dijeron que nanay que somos un órgano administrativo y que tenemos que probarlo lo que tenemos que hacer nosotros son probarlo a través normalmente de prueba estadística o de indicios es decir estadísticamente le he demostrado a usted señor empresario que ascienden un 70% de hombres a puestos superiores y un 30% de mujeres solamente una vez que se lo he demostrado estadísticamente a ella si se invierte la carga de la prueba pero no solamente porque haya una acusación porque entonces como digo es una prueba diabólica entonces el empresario tiene que demostrar ya que su medida es proporcional objetiva y razonada como decía en un procedimiento en una empresa a mí me parece muy peligroso poder invertir la carga de la prueba porque como digo es una prueba diabólica pero en todo caso habrá que sacar indicios estadística o algo porque si no también se puede quedar el derecho totalmente vacío esto es yo voy a mi empresa y digo voy a poner una denuncia contra esa persona porque me ha acosado y el empresario lo que no puede hacer directamente es invertir la carga de la prueba ¿por qué? porque invertir la carga de la prueba significa oye demuestra que tú no has acosado a este estoy vendido totalmente entonces pues bueno los tribunales lo que te vienen admitiendo es que utilices prueba estadística algún tipo de indicio que permita alterar esa carga de la prueba por si se puede aportar algo los indicios perdona relacionado con lo que decías tú y los indicios por ejemplo en el caso de acoso sexual o sea os habéis encontrado con algún tipo de situación así el indicio igual si puedes elaborar ahí o tú bueno bueno no no es igual yo te puedo comentar el he investigado tres o cuatro casos de acoso sexual hace ya años y bueno pues en este caso los indicios sean únicamente la declaración de la víctima y afortunadamente declaración de algún compañero de trabajo pues eso ya te da cierta credibilidad pero normalmente como decía antes muchas veces excede el ámbito de la inspección de trabajo y tiene que ir al ámbito penal los jueces sí que tienen mucha más libertad que nosotros como administración para dar más credibilidad o menos a un testigo nosotros en principio tenemos que ser imparciales entonces el acoso sin embargo el acoso ambiental es mucho más fácil de probar porque siempre suelen existir correos electrónicos whatsapp temas del móvil fotografías y demás sin embargo en el sexual la verdad es que conozco tres o cuatro casos en los que la inspección de trabajo haya sancionado uno estoy recordando en Canarias una cámara de piso y algún otro más pero en el resto decimos oye mira es que no tenemos suficientes pruebas y no te voy a sancionar sin una prueba claro es muy difícil en el acoso sexual necesitas sobre todo la prueba de testigos y es una conducta que normalmente suele hacerse sin testigos o bien esto lo han dicho en Tarragona una de las cosas en principio una de las la inspección de trabajo no puede dar por válido pues grabaciones una grabación de de una conversación yo la presento como prueba en el juzgado hay periciales para identificar la voz y todo esto pero lo que hicieron Ángel Cubo no sé si lo conoces bueno es que como somos del gremio lo que hicieron en la inspección de Tarragona fue las grabaciones presentar la parte inicial de las grabaciones ante la persona que había sido grabada y decirle esta es su voz con la consentimiento parece una tontería pero es esencial para poder hacer esto con el consentimiento de esta persona que dijo si si esta es mi voz a continuación le pusieron toda la grabación en donde manifestaba lo que manifestaba y finalmente esta persona reconoció que lo había hecho que había era un acoso sexual reconoció que había hecho la conducta en cuestión que efectivamente había sido él bueno se justificó de la manera que pudiera ser pero el problema es que para aceptar una grabación que es normalmente las pruebas que pueda llegar a haber en estas conductas tienes que tener te tiene que decir la persona en cuestión que ha sido grabada que efectivamente ha sido él o ella y este es uno de los problemas que tenemos no somos no tenemos peritos integrados ya nos gustaría dentro de nuestra estructura de la inspección y no podemos cotejar la realidad pues yo que sé de esto de conversaciones privadas y decir efectivamente esta conversación se ha llevado a cabo en estos términos y no ha habido una manipulación de voces o de lo que fuera que pudiera haber y con esto tropezamos mucho y entonces muchas veces vamos a la prueba indiciaria y sobre todo en el tema de otra serie de posibles indicios también me acosan sexualmente y este acoso consistió en toda una serie de conductas laborales X es uno de los casos que he puesto aquí si se prueba que efectivamente todas estas conductas se han producido a ver es te sientas otra vez con la empresa con el responsable con la persona en cuestión lo planteas y bueno puede suceder que te digan que aún así no ha habido la conducta de acoso sexual y te quedas así pero puedes actuar por la otra vía por la vía de pues las conductas laborales el acoso laboral que efectivamente has constatado que se ha producido pero que no has podido llegar a constatar el móvil discriminatorio nuestro problema está ahí que sí bueno en fin y bueno estos son los distintos supuestos que he puesto que son las distintas infracciones los preceptos infringidos como creo que este powerpoint lo vais a dar ¿verdad? vamos directamente si queréis porque creo bueno que me estoy comiendo el tiempo ¿verdad? bueno está habiendo preguntas también ya como todo va a la vez un problema que nos encontramos con la actuación administrativa en materia de acoso sexual y esto lo veréis el próximo día es el acoso sexual puede ser calificado como infracción administrativa ya veis hemos leído en la infracción en la ley de infracciones sanciones en el orden social y como delito delito penal que está en en este artículo solicitar solicitar favores de naturaleza sexual en el ámbito de una relación laboral docente o de servicios continuada o habitual provocando con ello a la víctima en una situación objetiva gravemente intimidatoria hostil y humillante bien ¿qué pasa cuando se constata que efectivamente hay un delito? en principio hay un artículo bueno varios artículos pero principalmente es el 3.2 de la ley de infracciones y sanciones en el orden social que dice que la administración pasará al tanto de culpa en el ministerio fiscal y se abstendrá de continuar el procedimiento hasta que finalice la vía judicial vale estamos diciendo que hay una serie de hechos que son constitutivos de delito de delito y que además pueden ser constitutivos de infracción administrativa en esto en alguna ocasión si hay una clara identidad entre el acoso sexual a nivel como delito y entre la actuación investigada desde la inspección de trabajo identidad de sujetos hecho y fundamento es exactamente lo mismo efectivamente la inspección tiene que pararse pero en alguna ocasión sí que lo hemos hecho desde la inspección es investigar una conducta desde la inspección de trabajo se investiga no que el acoso sexual en sí mismo sino que una de las cuestiones que se investiga es que la empresa establezca condiciones que fomenten o no el desarrollo de conductas de acoso sexual dentro de su estructura en un caso de los que os he planteado aquí se pudo superar el principio del non vising idem hubo un caso era una violación y aún así se pudo desarrollar una actuación investigadora de la inspección entendiendo que el acoso sexual venía del mando intermedio el caso que os acabo de comentar de las fruterías vino del mando intermedio pero la empresa tenía toda una serie de estructura organizativa poder de dirección que se había atribuido al mando intermedio condiciones de trabajo establecidas bueno ahora las miramos tenía toda una estructura organizativa que permitía que esa conducta se llevara a cabo y entonces se analizó la primera parte se queda un poco coja la actuación eso sí porque depende de que se defina o no la situación como acoso sexual pero se puede realizar de manera paralela en algunas ocasiones una actuación el acoso sexual no se podría investigar pero sí que se podría investigar si la conducta de la empresa permite que dentro de su estructura se produzca un acoso sexual no sé si me acabo de explicar pero en principio cuando hay una situación de acoso sexual y llega a ser delito para la actuación inspectora y continúa la vía penal y finalmente se desarrolla la vía penal hay una sentencia y cuando la sentencia es firme se pasa se remite a la actuación a la inspección para que continúe la actuación inspectora con los hechos constatados en sentencia esta es la regla general pero en alguna ocasión podría llevarse a cabo un poquito coja la actuación inspectora pero podría bueno esto este es el caso que os acabo de comentar ¿sí? era una empresa de venta de fruta de verdura al por menor el responsable violó a una trabajadora y realizó tocamientos a otra y la actividad laboral del mando intermedio consistía en desplazarse por todas las tiendas que tiene a su cargo para supervisar recursos humanos le pide consejo al mando intermedio para renovar contrato para ascenso tenía muchísimo poder y existía además una práctica no escrita y ahí también actuamos en donde se permitía al mando intermedio encerrarse en el almacén con una persona individualmente para hablar de temas personales no, perdón para hablar de temas profesionales ¿qué? ¿qué opináis sobre este caso? aquí pasó esto había una violación la chica presentó querella en vía penal y nos planteamos bueno pues hay querella la actuación inspectora finaliza no continúa por el artículo 3.2 tal pero se planteaban todo este tipo de cosas ¿vale? se había constatado porque se constató que el mando intermedio tenía todo este poder que existía esta práctica de entrar en el almacén y todas estas cuestiones entonces se actuó por la empresa desde la perspectiva de los riesgos psicosociales como y se llegó a sancionar a la empresa aunque bueno no sé cómo quedaría esto porque era no sé cómo quedó al final si se confirmó o no se confirmó el acta de infracción se sancionó a la empresa por tener una estructura organizativa que permitía que se produjera dentro de su estructura este tipo de situaciones esta estaba pillada con el tema del principio non-beasing-e-dem porque es lo que se argumentó la empresa hizo alegaciones y argumentó que hay non-beasing-e-dem y por lo tanto usted que hace actuando la inspección de trabajo pero nosotros decíamos bueno en nuestra argumentación que no hay no se había dado non-beasing-e-dem para que haya para que no actúe la inspección de trabajo para que se aplique en non-beasing-e-dem tiene que haber identidad de sujetos hecho y fundamento el sujeto en principio no era el mismo uno era el mando intermedio y otro era la estructura organizativa la empresa que permitía que esto se produjera los hechos en cuestión que se investigaban desde la inspección no eran exactamente los mismos no era en sí el acoso sexual sino que dentro de la estructura organizativa de la empresa se permitiera este problema se plantea mucho pero bueno esto sucedió este caso es una empresa familiar cinco personas no se probó nada un gerente su mujer su hija su cuñado y la empleada el gerente bueno la empleada afirma que era objeto de acoso sexual por el gerente a través de determinadas conductas y bueno que le prometió el contrato un contrato indefinido a cambio de una cita se le despide hay protocolo lo había e investiga la hija del gerente el resultado de la investigación fue el despido ¿qué actuaríais aquí? yo luego os digo lo que actuamos pero bueno yo os pongo los casos más paradigmáticos es muy habitual a nivel en Cataluña especialmente pero supongo que por aquí también la red de empresas empresas pequeñas confidencialidad imparcialidad en la investigación es lo que comentaba también antes sobre quién tiene que investigar quién no bueno ¿cómo creéis que debería arreglarse esto? ¿como servicio de prevención ajena o igual? sí con una investigación externa esto es un problema es el principal problema de los protocolos ¿cómo se soluciona este problema? porque este cuando tenemos un protocolo estamos pensando en empresas bueno siendo optimistas de 20 a 30 trabajadores en adelante no estamos pensando en este modelo de empresa en este modelo de empresa es imposible salvo que las relaciones sean fatales en la familia que una hija investigue un acoso sexual de su padre porque era la hija o el cuñado da igual bueno a lo mejor puede ser que se lleven mal pero si hay una relación familiar correcta se considera una ofensa y esto es necesario solucionarlo esto es uno de los problemas principales de los protocolos ¿cómo se soluciona? la solución que se decía dentro del grupo técnico es investigar a través de la inspección de trabajo lo decía bueno una de un sindicato pero al final la investigación de la inspección la inspección de trabajo investigamos y no hay que olvidar que la perspectiva es que bueno que estamos fiscalizando el cumplimiento de las normas estamos comprobando si hay una sanción o no no sé si la solución es acudir a la inspección puede ser que sí para hacer una investigación imparcial porque efectivamente hacemos investigaciones imparciales bueno la solución el servicio de prevención ajeno el de la empresa pongamos que esta empresa está en un pueblo de mil habitantes y el servicio de prevención es el que está al lado con el que me tomo el café quiero decir este tipo de realidades existen y normalmente no están en el papel y esto se queda sin investigar y posiblemente sin adoptar medidas hasta la jubilación del gerente lo ideal hay igual que fuera una institución pública o sea alguien realmente no sé quién vosotras el instituto de la dona macunde no no alguien un organismo que no tenga porque la inspección de trabajo puede claro que puede investigar pero tenemos el poder coactivo por así decirlo la función fiscalizadora esto no da mucha confianza a la empresa si nos ponemos a investigar sabiendo que les podemos sancionar el tema es yo creo que un organismo externo que no tenga que tenga el valor añadido de ser expertos en la materia quizá y que no tenga bueno y que no no vayas bueno no tenéis la capacidad coactiva pero si tenéis la posibilidad de comunicarlo a la inspección pero bueno que tenga una función de asesoramiento o un organismo de prevención no sé aquí o salán por ejemplo podría ser esto es un problema que tiene que solucionarse pero entonces si hacemos esto ¿cómo lo hacemos? en cada momento decidimos a quién acudimos ¿quién decide que se acude? tiene que haber un procedimiento preestablecido firmado por todas las organizaciones y por el gremio en cuestión de yo que sé de panaderos si esto fuera una panadería no lo sé este tipo de cuestiones no están solucionadas y es un problema que todavía se da bueno el otro bueno este nada este hace no tiene una especial bueno sí que tiene importancia también hace referencia a presunciones y creencias previas clínica hospitalaria una enfermera delegada de personal se había llevado mal con la empresa porque empezó a negociar un convenio colectivo y empezó a tener bueno enfrentarse con la empresa a partir de ese momento la enfermera dice que empieza a haber toda una serie de conductas inadecuadas una de ellas que un grupo de trabajadores indeterminado eran seis, siete llegaban a ser que a veces no tenían relación entre ellos habían orquestado toda una conducta de acoso sexual hacia ella se tocaban los genitales cuando aparecía decían comentarios obscenos vale acude al comité y no le creen y no activan el protocolo es verdad este relato una vez que alguien lo lee dice bueno es poco creíble pero o no pero el tema es que no activaron el protocolo porque no le creían porque era un relato que no se ajustaba a lo que consideraban que era lo normal y tardó un año en investigarse y algunas de las cuestiones que había planteado pasó el plazo para poder presentar la reclamación que correspondía en esto entra pues también estereotipos bueno presunciones estereotipos prejuicios debería haberse dejado llevar el comité por esto o tendría que haber investigado en cualquier caso haciendo lo que comentaba bueno que no sé si sigue estando en el público en principio eran siete u ocho bueno seis, siete u ocho personas no me acuerdo ahora mismo por ahí las que supuestamente hombres todos que supuestamente desarrollaban esta conducta de acoso sexual tal y como presentaba la mujer el relato prácticamente había sido testigo toda la clínica ¿cómo investigas garantizando la confidencialidad en un relato de estas características? no es muy habitual bueno el relato no se corresponde con lo que normalmente llega pero esto a veces pasa no me creo lo que me estás diciendo y por lo tanto para no generar consecuencias negativas hacia una persona a la que le voy a colocar el título de persona investigada por un acoso sexual no lo voy a hacer esto pasa no con esta definición no con algo tan una situación tan inusual pero si pasa ¿puedes repetir? que no te he oído si eso podrían haberlo hecho centrarse en la parte de vacaciones pero la otra parte similar a esto que no es tan un relato tan 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 extraño pongamos una vez en una ocasión un caso similar un era un discapacitado tenía una discapacidad intelectual de no sé creo que era bastante bastante elevada no sé si era del 50 del 60 creo que sea sí del 60 bueno en este caso tampoco se lo creyeron y no investigaron y realmente es una persona de riesgo bueno me estoy yendo de tiempo creo que sí y bastante sí y obligamos a la empresa a investigar y se constató y se constató nada bueno hay más casos pero bueno nada ya está bueno que a mí me parece tan interesante que no quiero terminar pero bueno yo me enrollo mucho hasta las 2 y 10 y la verdad que agradecemos que os hayáis quedado hasta el final que no 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 no